Y ahora va a empezar lo que podríamos llamar un videoclip. Solo lo que podríamos llamar un videoclip. ¡Capitala! ¡Astribor! ¡Ay, siempre aguantando, uno naufragando, como siempre! Jota, que venimos a anunciar el último CD de cantautores cine milenarios, como ven, hecho en material absolutamente autóctono, con pluma incluida. Bueno, también, si no te gusta, pues lo puedes utilizar para lijar una mesa o algo así. Le puedes dar el gusto. Y nada. Digamos que todo sale de la calle, del paisaje, de las relaciones humanas. Vamos, de sentirse vivos. Ahí nace la inspiración que viene de cualquier artista o cualquier persona que se dedique a crear cualquier cosa. Es una novela, una canción, un cuadro. Duérmete y déjame en paz. En fin, al cabo, todos viajamos en pateras, no solamente los inmigrantes. Duérmete y déjanos. ¿Quién me empuja hacia ti, soledad, hasta tu blanda arena? ¿Quién me empuja la aurora? Creo que nunca es demasiado tarde para volver a retomar temas tan esenciales como la música y como cantar. Pero esta guerra. ¿Quién se cree capaz de ayudarme a salvar la humildad? ¿Quién? Si hago tristeza, hecha una cuerda pa' acá. Yo todavía curra, en la vida de aquí en la palma, de cantar autógrafas. Y ahí me levanto sola y con ganas de andar. Pero a mí me encanta más el silencio. Las ganas no se me van a quitar. El eco de mis palabras rebotarán en tu alma. Desgraciadamente, pues, aquí en la palma, pues, no nos podemos dedicar profesionalmente a la música, ¿no? Hay veces que cierro los ojos y hasta puedo mirarte. Nuestras miradas dicen algo. Y aunque es difícil, es difícil. Me tiro. A abajo, para el mar. Lo que tus ojos expresan es fácil de adivinar. Niña Saharaui, que yo sé, yo sé, yo sé, que en el desierto está. Niña Saharaui, que yo sé, 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 yo sé. Con diferencia de todo. Que recorre mi cabeza, seguro que es amor. Seguro que es amor, seguro que es amor. El amor es como agua de mar. Soy un informático y consagro muy poco cuando voy de iglesia. Con peligro que te pueden matar, con la magia suficiente para sanar. El amor es una mirada que trastoca, es un labio humedecido. Y no tenemos muchas salidas si no las buscamos nosotros mismos. Lo mágico que tiene este mundo es que... Pues que nunca te vas a cansar de él. ...hacidos hasta el cuello por soledad. Y luego están los colgados, esos que pensamos que hay algo más. Lloronas y sonrientes, tan promiscuas y decentes. Vendo mi alma por esa mujer. Lenguajes del instinto. Lenguajes del instinto. Suena guitarra de barloento. Que lo que digas lo lleva al viento. Érase que se era. Hace mucho tiempo. Y lo que digas lo lleva al viento. Desorden. No hay... No hay nada claro. No se sabe. Yo creo que no hay un rumbo dentro de lo que es la música en Canarias. Doron, dorendo. Amigos, sepan que no me vendo. He izado las velas para cruzar este mar y llegar hasta ti. Un músico palmero no tiene posibilidad ninguna de sobrevivir con la música. Y dejo patente mi selectividad. Reciclar es entrar en una concepción de luz y color. La mejor solución era esconder bien el árbol. Que el extranjero se fuera o se muriera de ser. A nuestros propios traidores y a los que quieren morder. Ocultemos el árbol y dejemos que pasen sed. Aprenda bien esta historia, la historia del Garoé. Disfrutamos pues de una situación de aislamiento y de marginalidad maravillosa. Lo cual es un privilegio hoy. Este proyecto, si se ha hecho realidad, ha sido gracias a todos ustedes. Volveremos a cantar juntos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.